Si tuviste un día gris que no lo pasaste bien Donde nada te salió como esperabas Puedes acordarte que nada pasa porque sí Hay un plan estructurado para ti Y aunque hoy no encuentres solución Te reirás de esto un día en tu cuarto Todo pasa por algo, todo tiene una explicación No hay lugar a casualidad en ese mundo, no Y si algún día piensas Esas cosas me pasan solo a mí Recuerda que Dios tiene un plan mayor Si en el caso contrario se alegró por completo la ocasión No olvides todo el tiempo que pasó Y cuando vengan las pruebas Guarda este momento y piensa que Las cosas siempre van a estar mejor Aunque parezca loco te diré Que no hay un paso que sin planear Todo pasa por algo, todo tiene una explicación No hay lugar a casualidad en ese mundo, no Y si algún día piensas Esas cosas me pasan solo a mí Recuerda que Dios tiene un plan mayor Todo pasa por algo, todo tiene una explicación No hay lugar a casualidad en ese mundo, no Y si algún día piensas Y si algún día piensas Esas cosas me pasan solo a mí Recuerda que Dios tiene un plan mayor Nunca te desanimes Si es que el mundo conspira contra ti Todo tiene su tiempo, su lugar y ocasión Y en todo momento No olvides dejarle todo a Dios Que él fue quien diseñó el plan mayor